Los representantes institucionales del Partido Aragonés en las comarcas de Teruel mantuvieron un encuentro el pasado viernes en la capital para analizar la viabilidad de las diferentes tecnologías y plantear soluciones reales a la implantación de Internet en el medio rural turolense. A la reunión también asistió la diputada del PAR en las Cortes, María Herrero. Creemos que tenemos que conseguir a corto plazo, yo ya no diría ni en esta legislatura, sino a lo largo del próximo año, todos los hogares de la provincia de Teruel tienen que tener una conexión a Internet en condiciones, con banda ancha y con velocidad. Porque de alguna manera la conexión a Internet yo creo que viene a ser un equilibrador de las desigualdades, yo creo que equilibra también los desequilibrios que hay incluso culturales entre el medio rural y urbano, en muchos casos una ventana al mundo y vivas donde vivas puedes tener la capacidad de conectarte a Internet, de acceder a toda esa información y una cuestión muy importante es que una buena conexión a Internet asienta población en el medio rural. Los aragonesistas escucharon las explicaciones de los expertos en el tema, que detallaron todas las ventajas que ofrecen las distintas tecnologías como el satélite y el WiMAX. El ADSL sería tremendamente poco, económicamente poco efectivo desplegar ADSL en el entorno rural. El WiMAX y el satélite son las tecnologías correctas, las que permiten ir a los precios que el ADSL ofrece en el entorno urbano. Quiere decir que aquí un poco tiene que imperar cada cosa en su sitio, ¿no? Como la denuncia aquel que hacía Apple ahora que estamos ahí con Steve Jobs, de compraría usted un camión para llevar a sus hijos al colegio. No, un camión, ¿para qué? No es lo adecuado, es un coche, ¿no? Pues esto igual, no es adecuado seguramente montar un satélite aquí, porque es ADSL, pero no es, el ADSL es una tecnología ineficiente en el entorno rural, porque hay que cablear un pueblo para tener tres casas que lo contraten al final, ¿no? En el caso del satélite, el coste del equipo sería de 39 euros, mientras que existen tarifas mensuales desde 25 euros. En cuanto al WiMAX, habría que instalar una antena, que supondría un desembolso de 150 euros, aunque con este sistema ya se ha cubierto prácticamente toda la provincia de Teruel. Las capacidades pueden ser muy altas, a nivel comercial estamos suministrando 1 y 2 megas, ¿vale? Un mega vale 32,90, dos megas 35,90. No existe ningún límite de descarga, es una... ¿Es una... 35,90? Sí, eso solamente internet, ¿vale? Si quisieran también voz, iríamos a unos precios de 45,90 o 48,90. No hay mantenimiento de línea, ¿vale? En esos precios son tarifas planas y límites de descarga. Para más información, los ciudadanos interesados pueden dirigirse a la página web quantis.es y en bou.com.